María Fernández, portavoz de la Policía Nacional. En el día de hoy ha sido detenido el presunto autor de la muerte de una mujer localizada en el interior de un vehículo en Valencia. Gracias a las rápidas gestiones que se inician por la Policía Nacional tras el crimen, se pudo averiguar que había abandonado España y se inician todos los mecanismos de colaboración internacional a través de la red FAST para su localización y su detención. En el día de hoy la Policía Cantonal de Ginebra localiza al hombre en la estación de tren central cuando iba a abandonar el territorio suizo y posteriormente es detenido. La investigación se inició el 24 de agosto cuando se tienen las primeras informaciones sobre la desaparición de una mujer en Valencia. Todo el proceso se acelera cuando se localiza su cadáver en el interior de un maletero de un vehículo. Rápidamente se inician una serie de gestiones que permiten averiguar que el presunto autor había abandonado España y que podría estar escondido en un país o en una localidad de la frontera franco-suiza. A partir de aquí se activa la correspondiente orden internacional de detención y se ponen en marcha todos los mecanismos de colaboración internacional para la localización de fugitivos a través de la red FAST. Gracias a la estrecha colaboración entre la Policía Nacional y las autoridades policiales suizas se puede averiguar que el fugado se encuentra en Ginebra y se traspasa toda esta información a la Policía Cantonal de Ginebra. Son ellos los que inician un dispositivo de vigilancia sobre él y consiguen localizarlo y detenerlo en la estación central justo antes de abandonar el territorio suizo.